¿Quién es el Ejército? Carlos Javier No, yo ni el Ejército No Me avisé el partido, Lucho No, pero yo tengo la de gas y tengo... Maristín y Eko, ¿eh? Nada No, yo tengo la de gas y iluminato ¿Salieron? ¿Ah? ¿Salieron, no, Lucho? Sí 1-1 con 2, Elena ¿Salieron? El partido va a ir desde la pirina Entonces, ahí está como 15, ¿no? ¿Para yo me caí o no? Sí, sí, sí ¡500! ¡500! ¡500! No, yo he dicho 400, ¿no? No, yo no saqué nada ¿O express cómo está? ¡500! ¡500! ¿Quién? ¡500! ¡500! ¡500! ¡500! con 12 maritrines ¿Cómo se llama? Maritrines